Bueno, estamos aquí en Cusco Con mi hermanazo del alma Un parcero Super chevere Eso Estoy muy contento conociendo Cusco Me ha costado mucho Estamos en la barra de la ciudad de Filadelfia Eso es el duro Voy a estar meto para la cámara Viva Lima, viva el Musco Viva el Callao Callao